¡Solo Domingo voy a ver al campeón! ¡Porque lo llevo en el alma! ¡Es la locura que siento por vos! ¡No se compara con nada! ¡No a eso quedarte vengo a rentar! ¡Y me debo su vida! ¡Soy la alegría de mi corazón! ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Hinchadas. Hoy vuelven los marginales al canal, así es. La gente de Curicó Unido de Chile hace rato largo que no aparecían por acá viejo. Así que creo que más que merecido el regreso. No demos más vueltas y vamos a ver esto nomás. Y empezamos con esto amigos. Mientras vemos entrando a la banda. La gente de los marginales ahí a puro carnaval, a puro aguante. Gran banda la de Curicó viejo eh, lo he dicho más de una ocasión. ¿Verdad? Me parece una gran hinchada viejo. Con esta locura la gente voló, te llevamos en el corazón, por eso vengo. Tremenda, amigo. Tremenda fiesta, loco. La alegría de mi corazón. Así no, siempre vos. Siempre a puro aguante, loco. Gran colorido también. Algo que debo decir a mí, me encanta ver una hinchada con un buen colorido. Le tenía recibimiento, loco. Y explotaba esto viejo. Espectacular, loco. Gran recibimiento viejo. Lo que diga lo demás. Yo te explotó la parte. Ah, pleno guapo. Tremenda banda, amigo. Aprovecho para preguntar también, porque bueno, este es un video viejo, no es actual. Si alguien conoce un canal donde suban videos de la hinchada de Curicó Porque este canal que era muy bueno No se, no sube más videos Y la verdad me gustaría tener más seguimiento actual de la hinchada ¡Puro aguante la gente, loco! Muy buena banda, Nicolás, ¿verdad? Bueno, en Chile hay muy buenas hinchadas, ¿eh? Esflotadísimas a jopular, loco Y se vino nomás, se vino la vacunada Ahí estaba el empate versus Everton Y bueno, y esto, si esto era fiesta Cuando el equipo iba perdiendo ahora Esto explota Cantito clásico de hinchada chilena esta, ¿eh? Tremenda banda, ¿verdad? Muy buena banda, viejo, ¿eh? Y cómo deben estar ahora las que vienen ahí A pleno en el campeonato chileno Bueno, amigos, así pasa mi reacción a los marginales A la gente de Curicó unido Y la verdad, viejo, muy buena banda La de Curicó, hermano, ¿eh? Ya saben, si este video les gustó Denle like, compartan y suscríbanse Que sería de mucha ayuda para que este canal siga creciendo Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook Y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en la próxima con un video nuevo, ¿eh? ¡Un saludo grande, amigos!